Música Toma, toma, te dejo el mío, toma Estira la camiseta, si no, no... Ahí está Díganme aquí en tu número, por favor Aquí en tu En tu número, por favor A ver los niños, por favor Muchas gracias, Cristiano Por favor, que hay niños Cristiano, por favor Papá Gracias, Cristiano Toma, toma Es el mejor Cristiano ¿De quién es Cristiano? Espera, espera ¿Me probó? Sí, estoy aquí Amigo, deja el link Por favor Estira, estira la camiseta Gracias, Cristiano Eres el mejor Cristiano ¿Es de Málaga? Cristiano, Cristiano Una foto, por favor Cristiano, ¿ahora me puede hacer una foto contigo? La me marco Vale Entrao, por fin Un momento, Cristiano, échale a mi hermana Venga, la foto, Cari Vamos Una foto Gracias ¿Me la puede tirar? Me da aquí Bueno, porque me la tire alguien ¿Me puedes tirar la foto, por favor? ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? ¿El antes de Cristiano? Vale ¡Ea! ¡Jolín! ¡Ea! ¡Ea buena, eh! ¡Ea! ¡Me mató, me mató! ¡Ea! 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 ¡Ea!